Yo tenía en los labios un beso prisionero No quería entregarlo a una simple ilusión Yo soñaba sembrarlo en un cariño nuevo Y que echara raíces en un fiel corazón Un día se encontraron tu presencia y mi vida Como crece en el huerto, el clavel y la rosa Mi beso vio en tus ojos la pasión prometida Y escapó de tus labios y se puso en tu boca Pobre beso viajero de inocente chasquido Que al volar a tu boca se equivocó de rama Porque en vez de cariño le enseñaste el olvido Y en lugar de dulzura le envenenaste el alma Hoy si el amor me llama, con tristeza confieso Que no le abro las puertas a mentiros amores Y con luto en el alma me acuerdo de aquel beso Degochado en el filo de unos labios traidores Pobre beso viajero de inocente chasquido Que al volar a tu boca se equivocó de rama Porque en vez de cariño le enseñaste el olvido Y en lugar de dulzura le envenenaste el alma Hoy si el amor me llama, con tristeza confieso Que no le abro las puertas a mentiros amores Y con luto en el alma me acuerdo de aquel beso Degochado en el filo de unos labios traidores Y con luto en el filo de unos labios traidores Y con que no le abro las puertas a mentiros amores